Don Ángel Hernández Así si sigue el pavimento Así si sigue el lenaje Así si sigue el pan Contigo y con Ángel Hernández Así si sigue Nogales Defiende lo logrado con Ángel Hernández Contigo con el pan Así si sigue Nogales Con Ángel Hernández Así si sigue Nogales Con Ángel Hernández Así si sigue el cambio Así si sigue la limpieza Así si sigue el agua Así si sigue las canchas Así si sigue el orgullo Así si sigue el ciudadano Así si sigue el pavimento Así si sigue el drenaje Así si sigue el pan Con Ángel Hernández Así si sigue Nogales Con Ángel Hernández Así si sigue el cambio Con Ángel Hernández Con Ángel Hernández Así si sigue Nogales Con Ángel Hernández Así si sigue el cambio Con Ángel Hernández Así si sigue Nogales Con Ángel Hernández Así si sigue el cambio Con Ángel Hernández Así si sigue Nogales Así si sigue la limpieza Así si sigue el agua Así si sigue las canchas Así si sigue el orgullo Así si sigue el ciudadano Así si sigue el pavimento Así si sigue el drenaje Así si sigue el pan Con Ángel Hernández Así si sigue Nogales Con Ángel Hernández Así si sigue Nogales Así si sigue el cambio Con Ángel Hernández El pan Con Ángel Hernández Así sí sigue los gales Con Ángel Hernández Así sí sigue el cambio Con Ángel Hernández Así sí sigue el cambio